¿Cómo están amigos de Radio y Televisión de Guerrero? Gracias por acompañarnos en un programa más de Sanamente. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Soy Adriana García y los invito a que se queden con nosotros en sintonía. Vamos a abordar un tema que gracias a sus mensajes estamos considerando el día de hoy. Vamos a hablar del TOC, el Trastorno Obsesivo Compulsivo. Y este día agradezco mucho que nos esté abriendo las puertas de su consultorio para hablar justamente de este tema a nuestra especialista de este día, la psicóloga Fabiola Benítez. Gracias Fabiola, ¿cómo está? Bien, muchas gracias Adri. La verdad es que yo les agradezco a ustedes el que me hayan invitado a este programa. El que podamos difundir esta información ayuda muchísimo a que los pacientes puedan romper con esa barrera del es que ir al psicólogo es porque estoy loco cuando realmente es para aumentar su calidad de vida, para que tengan bienestar. Entonces, gracias por permitirme estar aquí el día de hoy. Pues nosotros encantados porque ese es el objetivo de Sanamente romper con esos estigmas, con esas ideas que de repente muchas veces nos frenan. Podemos tener la intención, pero cuidándonos del que dirán o haciendo caso a esas ideas erróneas nos contenemos y dejamos que muchas veces esos problemas que tenemos en temas de salud mental sigan avanzando y esto en vermo obviamente nuestra calidad de vida. Y hoy vamos a hablar de esto, de los TOCs, que muchas veces los escuchamos ahí en conversaciones, en temas de redes sociales, en los programas, porque como que ya hay más apertura también de estos temas. Así que bueno, empecemos ya de lleno. ¿Qué es un TOC? Bueno, el TOC como tal es uno de los tipos de trastornos de ansiedad. Entonces, le llamamos TOC a este trastorno obsesivo compulsivo. Es de ansiedad, te repito. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Ideas, pensamientos, creencias de que algo puede ocurrir, algo va a pasar, ¿no? Alguna creencia que está muy dura, es muy intrusiva, algo muy característico es que es muy intrusivo este pensamiento y no se puede dejar de pensar. Entonces, ¿qué sucede? Que vienen estas compulsiones acompañadas para poder reducir ese malestar o para que eso que estoy pensando que va a pasar o que va a suceder no suceda, no pase o para evitar esa angustia, porque es mucha angustia, mucho miedo, mucha ansiedad lo que se siente. Entonces, esta compulsión nos ayuda muchísimo a poder reducir ese malestar emocional también. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, este, darle a la gente algunos, valga la redundancia, ejemplos de esto que nos estás explicando? Ok. Por ejemplo, vamos a encontrar, te voy a explicar el modelo más o menos de cómo es el TOC, es hay un estímulo, algo pasa, algo sucede, algo veo. Entonces, de ahí me viene un pensamiento que puede ser, este, si yo piso las rayas del piso, algo malo le puede pasar a un familiar o alguien puede morir, ¿ok? Entonces, viene este pensamiento que está muy duro. O sea, esta creencia, este pensamiento no necesariamente tiene que ser racional. Muchas veces vamos a encontrar que no es racional. Sí. Entonces, de ahí se genera angustia, angustia, miedo, ansiedad, algo de eso. Y este malestar emocional, ¿qué sucede? Que para poder reducirlo o para que no pase eso que estoy pensando, se genera una compulsión. ¿Qué es? Pues entonces no piso rayas, ¿no? No piso rayas o hago cierto ritual o muevo las manos así. Vaya, vamos a encontrar que estas personas tienen estas conductas que salen de lo normal, que no les ayudan muchas veces. ¿Por qué? Porque tardan muchas horas haciendo esto. O ya no les permite tener una vida normal. Sí, claro. Entonces, podemos llegar a ver como personas que son excesivamente ordenadas, ¿no? Que tienen ciertas manillas, que hacen ciertas cosas fuera de lo habitual como o no pisan rayas o no ven, por ejemplo, no ven el color rosa o no ven moñitos negros o no ven cosas religiosas, no sé, figuras religiosas. Sí. Este, o vamos a ver que están abriendo y cerrando la puerta muchas veces o que se regresan muchas veces. Ya están en la puerta por salir de su casa y regresan muchas veces a checar, no sé, que la llave de la estufa está bien cerrada, pero no es una vez la que se regresan, son varias veces. O que están en su trabajo y dicen, chin, es que no sé si cerré bien la puerta. Y aquí el problemita viene cuando se regresan a su casa y, digo, es mucha la angustia, este malestar, que empiezan a tener estas conductas compulsivas que ya no las dejan tener una vida normal. Sí, porque de repente sí nos puede llegar a pasar eso que, híjole, se me olvidó cerrarle a la llave del agua, ¿no? A la llave del gas. O dejé conectada la plancha, se me pasó, no la desconecté y sí, ¿no? Pero ya cuando ya se sale de lo habitual que siempre estás como que muy pendiente o que ya caes en eso, entonces así de ya regresarte y todo eso y que te desesperas, ya estamos hablando de que es un problema. Claro, entonces este problema lo vamos a ver que la persona usualmente tarda un poquito más de una hora en hacer este ritual o en tener estas compulsiones. Entonces ahí vamos a decir, bueno, ya usualmente el paciente cuando llega a consulta no detecta cuáles son esos pensamientos que pasan por su mente. No, ahí ya le toca al clínico empezar como a buscarle. Pero lo que sí llega a cachar él solito o ella solita son estas compulsiones como es que hago mucho esto o este, no sé, me lavo muchísimo las manos o tardo como una hora bañándome, ¿no? Que eso ya no es normal o tardo una hora en la taza del baño, ¿no? O me limpio mucho o las perillas las tengo que limpiar antes de tocarlas. Ese tipo de compulsiones, ellos sí son como más conscientes de esto, de los pensamientos, de las obsesiones, casi no, pero vamos a encontrar uno de estos dos que el paciente dice, como que esto ya no es normal, como que esto ya me empieza a molestar y sí, ya le empieza a afectar porque tarda muchísimo. La literatura nos marca que tiene que durar un poquito, más o menos una hora en el que está haciendo estos rituales. ¿En qué momento se llega a un TOC? O sea, ¿hay alguna causa que lo define? A lo mejor algún tipo de incidente o, bueno, nos dices que tiene que ver mucho con el tema de la ansiedad, pero ¿en qué momento se puede disparar esto y dejar de ser una acción normal dentro de nuestra vida diaria? Como el que se me olvidaron las llaves o dejé la plancha conectada porque a lo mejor me salí muy a prisa. ¿En qué momento se sale ya de lo normal? Bueno, para esto vamos a ver que puede haber algún evento traumático en la vida del paciente, algo muy fuerte, que de ahí se detona como este miedito, ¿ok? Esa es una de las causas. Otra es que igual podemos ver en la infancia como que se va desarrollando en el niño una personalidad en donde los papás son como muy rígidos, como muy de... ¿Autoritarios? ¿Tienes qué? Puede ser como que les dan mucho sentido de responsabilidad. Ok. Entonces, este niño crece como el debo de hacer tal cosa, tengo que hacer tal cosa. Entonces, es como mucho sentido de responsabilidad. Por eso luego viene como mucha culpa en el TOC también. O que son personas que son muy indecisas, también vamos a ver ahí el TOC. También en personalidades que son perfeccionistas. Entonces, esos son como algunos de los rasgos que vamos a encontrar de personas que tienen TOC. Pero si me dices como el, ok, yo ya estoy adulto y de repente empecé a sentir como este malestar o que empecé como, creo que tengo TOC, sospecho que tengo este trastorno. Ah, bueno. Puede que por ahí haya un evento traumático en la vida del paciente o que se esté dando un cambio. Por ejemplo, que la mujer esté embarazada o que el papá vaya a ser papá por primera vez y diga, como que se venga como este miedito del, no, entonces tengo que tener como demasiado cuidado con la higiene. O que no me vaya a enfermar o que no vaya a contaminar. Ajá. Entonces, estos cambios que son importantes en la vida de cada persona, puede que también por ahí venga como esta raíz o este origen. ¿Cuáles serían como los, según la experiencia que te ha tocado con los pacientes, los TOC más comunes? Veo mucho que nos hablas, por ejemplo, del tema de quienes se obsesionan con la limpieza, ¿no? De tener todo limpio y que sí. Y porque también me ha tocado ver de repente gente así como muy cuidadosa en eso de que si el guantecito para abrir o al momento de hacer aseo, todo muy limpio. ¿Cuáles serían como los más comunes? Los más comunes vamos a encontrar que son los de contaminación, que es precisamente esto del no toco porque me voy a ensuciar o no me siento en el sillón donde se sienta mucha gente porque, ay, ¿no? ¿Qué tal que alguien estaba sucio? Entonces, guácala, ¿no? Tengo que estar limpio o tengo que estar limpia. Ese es uno. Otro es el TOC por enfermedad, que es el igual, digo, también se pueden dar las mismas compulsiones, que es como el no puedo tocar la perilla porque me puede dar una enfermedad y más con esto del COVID. Del COVID. Yo creo que ahí salieron a flote muchos TOCs, ¿no? Sí, sí. Entonces, es como el no puedo tocar la perilla porque me va a dar una enfermedad gravísima, ¿no? Y bueno, mucho tiempo, pues sí, estuvimos padeciendo esta parte, ¿no? Pero pues ya ahorita ya hay vacunas, ya se puede como llevar mejor la enfermedad, pero muchas personas sí se quedaron con ese sentido de vulnerabilidad. Entonces, eso lo vamos a ver bien marcado. Otro de los que más se ven en consulta es este TOC de violencia, en el sentido de que si yo hago tal cosa, a alguien de mi familia le puede pasar algo. Ok, ok. Ajá. O sea, no es como de que vaya a pasar algo malo o que vaya a ser algo malo, sino que le puede suceder algo malo a un familiar o a mí en cualquier momento me podría llegar a suceder algo. Entonces, a eso nos referimos con violencia. Ok, ok. Esos serían entonces como los más comunes. Los más comunes. O los que te toca atender a ti en la consulta. Sí, sí. Porque también está el TOC del orden, pero ese usualmente, no que no vaya a ser, sino que usualmente no le causa tanto malestar al paciente, al individuo. Entonces, es de que tiene las cositas ordenadas, el cuadro ordenado, casi no lo vemos en consulta. Pero de que está, también está. De que existe, existe. Sí, por supuesto. Ok. Vamos a hacer nuestra primer pausa. Quédense con nosotros. Vamos a seguir desarrollando este tema con nuestra especialista, con la psicóloga Fabiola Benítez. Nosotros vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de regreso en la señal de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo aquí en Sanamente, lo que se conoce como TOC. Y bueno, comentarles también que estamos recibiendo sus mensajes con las sugerencias de qué temas quieren que se aborden. Pueden mandar al 7442-398421 un mensajito y ahí decirnos qué les gustaría ver en los próximos programas o también en las redes sociales de Radio y Televisión de Guerrero, donde estamos dejando los cortos ahí en Facebook o la transmisión en YouTube. Ahí también pueden, por supuesto, hacernos las sugerencias. Hoy estamos platicando con Fabiola Benítez, que es nuestra psicóloga que nos está acompañando en el programa y nos hablaba ya de algunos de los TOC más comunes y cómo estos de repente, por muy insignificantes, entre comillas, que pudiera parecer el amor que no te van a generar algún tipo de daño. De repente, ¿cómo te pueden llegar a complicar la vida? A ti que la padeces y obviamente genera un poquito de malestar alrededor tuyo, ¿no? Así es. Un ejemplo de esta parte que me estás diciendo de que alrededor puede generar un problemita. Me estoy acordando de un paciente que tardaba una hora en el baño, bañándose. Entonces, una hora bañándose, me decían sus familiares, es que ya no hay agua, o sea, agua caliente, olvídalo. O sea, pagamos muchísimo de agua, no podemos entrar al baño, ¿no? Igual, otra paciente que tardaba mucho en el baño, decían, pues es que se acaba rollos y rollos y rollos de papel de baño. Me sale muy caro. No podemos entrar al baño. Digo, si alguien tiene una urgencia o quiere entrar, no. O sea, cada vez que ella entra al baño se tarda una hora, ¿no? Pero pues imagínate, si vas a orinar o si vas a hacer tus necesidades, ¿cuánto quieres tardar? Claro. ¿No? Unos minutitos. Pero no, era que cada vez que entraba al baño tardaba horas. Una eternidad. Una eternidad. Entonces, pues igual de que para lavarse las manos, digo, a nivel individual, también otro paciente que ya se estaba lavando demasiado las manos, pero demasiado las manos, y era prácticamente un lavado quirúrgico el que se hacía. Entonces, terminó en el dermatólogo, llega a consulta y ya con problemas de piel. Entonces, sí, por supuesto, estamos hablando de una patología como tal, este trastorno obsesivo compulsivo. Muchas veces se llega a escuchar por ahí el, ay, sí, yo tengo el toque, no sé qué, ¿no? Pero, bueno, el decir tengo un toque, como tal, estamos hablando ya de una enfermedad y que a la persona ya le está causando un problema en su vida. ¿Hay entran también los compradores compulsivos? Podría ser, digo, dependiendo de cómo se está dando como este pensamiento. Ese comportamiento. Ajá. Como, dependiendo de la creencia que vaya teniendo la persona y la compulsión que se vaya dando, ¿no? Digo, aquí la compulsión sí podría ser el compro para, pero aquí es como el ver para qué compra, ¿no? ¿Cuál es la función de comprarle al paciente? Si llenar un vacío o reducir ese malestar. Ok, ok. Entonces, te digo, podría ser, tendríamos que checar como específicamente el caso. Es un tema que aparentemente es como, ay, qué daño te puede generar, ¿no? Pues que te laves muchas veces las manos o que tal, pues está bien porque a lo mejor es higiénico y demás. Pero, por ejemplo, en este caso, ya en este ejemplo que nos das a tu paciente, que ya era tanto que incluso ya ese exceso de higiene, pues también estaba ya comenzando a generar un problema en la piel. Entonces, podemos decir que las personas que tienen un toque al mismo tiempo presentan estas obsesiones y estas compulsiones para tratar de remediar esa obsesión que están manteniendo. Exactamente. Justo así. Se viene como cierta creencia, cierto pensamiento que está como muy duro, genera culpabilidad o genera mucha ansiedad, mucho malestar emocional. Entonces, ¿qué hago? Entonces, yo para reducir ese malestar o para que no se cumpla lo que estoy pensando, que puede llegar a pasarle algo malo a alguien, ok, realizo la compulsión. Lo que pasa con esta compulsión es que refuerza este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, si yo no, repito, no sé, si yo no piso las rayas o si yo no veo algo color rosa, un moñito rosa, este, mi familia va a estar bien. Ah, ok. Entonces, voy por la vida realizando esa conducta que es el no ver algo rosa o este moñito rosa o no pisar las rayas y, ah, veo que mi familia está bien. Entonces, se forma la creencia de que como realizo esa conducta, no pasa eso que estoy pensando, cuando muy probablemente al familiar no le iba a pasar absolutamente nada. Ahora, estas problemáticas se presentan solamente en quienes somos adultos o a lo mejor de repente algún niño, algún adolescente también pueden llegar a tener ese tipo de trastornos. Esta característica la vamos a ver, digo, la literatura y las estadísticas nos dicen que la edad en la que se llega a dar como este problemita es entre los 15 y los 25 años, ok, digo, que se empiece a detonar. A detonar. No, por supuesto que puede pasar, como te decía hace ratito. Sí, no hay como una edad definitiva, pero digamos que ese es el rango. El rango. Entonces, sí, más adelante, no sé, alguien tiene 35, 40, 45 y por ahí en alguna parte de su vida alguien le hizo creer algo, ¿no? De que tienes que ser fuerte todo el tiempo, ¿no? Pero la persona por algo, algún evento traumático o algún hecho o una serie de eventos que se fueron acumulando, la persona por ahí se siente vulnerable de cierta manera y pasa un evento traumático, aunque ya es un adulto de 40, 50 años, puede también detonarse el este TOC. Ahora, quiero retomar lo que decías hace rato con el tema de que muchas veces también la educación que recibimos en casa o el cómo somos tratados por nuestros papás también puede llegar a influir, ¿no? De repente somos como muy rectos, muy autoritarios en prohibirte ciertas conductas y demás y creces con eso también ahí a partir de ese tipo de educación también puedes desarrollar algún tipo de trastorno. Por supuesto. Entonces, acuérdate que he dicho en los programas pasados, muchos de los problemitas los vamos a encontrar en la raíz de la vida del paciente, ¿no? Que es como esta serie de eventos que fueron marcando, no necesariamente tiene que ser algo traumático, pero sí que va marcando la vida del paciente. Entonces, si vamos teniendo una crianza en donde o los papás son muy autoritarios y tienes que hacer tal cosa y debes de hacer tal cosa, y se le va como marcando mucho este sentido de perfección, ¿no? Tienes que hacer todo bien, tienes que tener tu ordenado, no te puedes equivocar, tienes que tener el control. Ahí vamos a empezar a ver como una raíz en donde más adelantito podríamos llegar a tener TOC o algún trastorno de ansiedad. De la misma manera, si los papás son muy sobreprotectores, también de ese ladito vamos a encontrar que, bueno, vamos a ver a niños que se van a ir desarrollando con una personalidad como indecisa. Entonces, como que no saben qué decisiones tomar. Siempre van a necesitar como que alguien les dé el visto bueno de... Exactamente. Entonces, se va buscando como la aprobación de los demás. Entonces, ahí también podríamos llegar a ver a individuos, a personas que presenten este TOC. Es que todos los excesos al final del día son malos, ¿no? Hasta de lo que creemos que es positivo también en demasía puede generarnos un efecto negativo. Y quiero retomar también lo que platicábamos hace rato durante la pausa. ¿En qué momento, o más bien lo que decías, a lo mejor los mecasos que menos se llegan son los que tienen que ver, a lo mejor, con esas personas que son estrictamente ordenadas? Porque dices, bueno, al final del día, el que sean tan ordenadas no puede generarles como algún daño, ¿no? Aunque sí, a lo mejor, de repente, ese estricto orden puede generar tal vez un malestar cuando están de visita en alguna casa que no es la de ellos, donde realmente ahí, pues, a sus anchas no hay ningún problema. Pero ya con otras personas que tal vez no están acostumbradas a ese tipo de régimen, de ser tan cuidadoso, este, ¿en algún momento puede detonar en otra cosa ya que sí sea más fuerte? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si ya lo que platicábamos, por ejemplo, de que si alguien es como muy estricto en llevar un cierto orden, se puede llegar a salir de control eso ya más adelante, presentar otro tipo de TOC. Ok. Hace rato me comentabas que hay personas, ¿no? Que una conocida me decías, que sabes que tiene como su ropa ordenada de cierta manera, ¿no? Podemos llegar a ver eso, como todas las camisas tienen que estar hacia el frente y a veces por colores. Ajá. Ok. Entonces, ya estamos viendo por ahí rasgos TOC. No estamos diciendo que sea un trastorno como tal. Exacto. Justamente eso que quería preguntar. Creo que si me captaste, ajá, ¿en qué momento ya se puede llegar a convertir en un trastorno? Ok. Entonces, ya están esos rasgos. Sale. Entonces, suponiendo que no le causa malestar, todavía no es un TOC, pero más adelantito puede suceder alguna experiencia traumática, como te decía hace rato, una experiencia traumática, algo fuerte, que la persona lo vaya procesando como el, ¡eh! Soy vulnerable, ¿no? Como puede pasar algo malo en cualquier momento. Entonces, como este ritual de tener todo ordenado de cierta manera, se va volviendo ya como algo necesario, no es como el, bueno, lo tengo así porque me gusta, porque me trae paz, hasta cierto punto genera cierta paz, ¿no? Cierto alivio, pero cuando ya se vuelve patológico es cuando ya no puedes dejar de hacerlo, ¿sale? Cuando dices, pues es que yo no puedo salir de mi casa si no está todo ordenado de cierta manera, ¿no? O yo no puedo estar aquí contigo si esto no está perfectamente ordenado, ¿no? O si los libros no van como por orden. Entonces, a ver, permíteme, vamos a parar esto y vamos a darle cierto orden. Entonces, ahí es donde decimos, ah, caray, ya está habiendo un problema, ¿no? O cuando evitamos salir con las personas, vienen como muchas conductas evitativas, ¿no? Pues es que para qué salgo si tardo las horas de la vida o para qué convivo con alguien si de todos modos no voy a poder estar ahí tranquilo porque, no sé, voy a estar viendo que eso no está ordenado y me va a generar mucha angustia. Entonces, evito salir y vamos a empezar a ver de que la persona se empieza a aislar, 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 aislar y, por consecuencia, en algún punto puede venir depresión. Como una cosa va llevando a otra, ¿no? Así es. Y si no se atiende, pues todavía se va grabando o va creciendo como una bola de nieve. Vamos a hacer una pausa y regresamos a Sanamente. No le cambie, quédese con nosotros. Estamos de regreso en Sanamente y quiero comentarles a todos ustedes que nos están siguiendo en este momento en la señal abierta 4.1 digital o a través de las cableras que también pueden ver los programas de Sanamente a través del canal de YouTube de Radio y Televisión de Guerrero. Todos los martes hay un episodio nuevo, ahí se pueden ver a partir de las 10 de la noche a las 9 en el horario habitual todos los martes. También en señal abierta o en las cableras y, por supuesto, también tenemos los cortos que se van subiendo a la página de Facebook de Radio y Televisión de Guerrero para que también por ahí nos vean y compartan para que esto pueda llegar a más gente, que la finalidad justamente es de llegar a muchísimas personas que tengan las herramientas para que se decidan ir a terapia y darle un seguimiento a ese problemita que de repente puede estar presentándose en su vida. Así que, bueno, hoy estamos hablando de los trastornos obsesivos compulsivos, los TOC y tenemos algunas preguntas para nuestra especialista, para Fabiola Benítez. Una de ellas es que si es peligroso que una persona desarrolle un TOC, ¿en algún momento esto puede presentarse como una conducta de riesgo? ¿Puede presentar un riesgo? Por ejemplo, dependiendo de la compulsión. Quiero retomar lo que dice hace rato, en el momento de que a lo mejor la persona se aísla, pues ahí ya es un riesgo porque puede desarrollar depresión. En algún punto, así es. O como te decía hace rato de la piel, ¿no? Que por tanto fricción, tanta fricción en la piel, entonces ya se genera una enfermedad como tal. O hay personas que se arrancan el cabello y pues también puede llegar a ser peligroso para la integridad de la propia persona. Claro. Ahora, más que peligroso, muchas veces vamos a encontrar que es muy molesto. Muy molesto, es mucha carga que trae el paciente. Pero sí, puede llegar a ser peligroso. Otra de las preguntas es, ¿cómo es la vida de una persona con TOC? Yo creo que es muy angustiosa. Sí. Por lo que he escuchado de los pacientes cuando llegan en las primeras consultas, es muy angustiosa, es muy pesada, es mucha culpa. Recuerdo a un paciente que en una de esas me dijo, si esto no funciona, yo ya me voy a internar a un pabellón psiquiátrico porque yo ya no puedo con esto. Qué terrible, qué fuerte. Me siento muy mal, me dijo. He intentado otras cosas antes, pero no me ha dado resultado, entonces yo ya estoy al borde de enterrarme porque yo ya no puedo seguir sintiendo este miedo. ¿Cuál era su TOC? ¿Podemos saber? Sí, él no podía pisar rayas, tenía, hacía así con los dedos cuando se le venía una obsesión. No podía ver moños negros, moños rosas, no podía ver figuras religiosas, no podía verse el espejo. Eran varios entonces. Sí, eran varios estímulos los que se generaban, pero al final era la misma obsesión de que si yo hago algo de esto, que su familia iba a morir. Entonces imagínate con la carga con la que traía el paciente. Entonces sí llegó ese punto en el que decía, ya no puedo más. Digo, este es mi último recurso. Entonces es muy, muy doloroso el estar padeciendo este tipo de trastorno. Y aquí nos preguntan si los TOCs se curan, que yo creo que iría muy ligado a lo mejor a esto último que nos estás platicando de este paciente. Sí, hace no mucho, justamente lo di de alta y bueno, su proceso no fue fácil, sí tardamos un tiempo, pero le fue súper bien. Entonces sí, claro que sí se curan, hay casos de éxito, entonces por supuesto que se curan y el pronóstico es muy favorable a razón de que continúen con su terapia, ¿no? Porque muchas veces lo que sucede es que vamos aplicando ciertas técnicas, van haciendo las tareas, se van sintiendo bien, y no terminan el proceso, pero ya después regresan y es como decir, no, pero es que otra vez regresaron. Sí, porque hay una recaída, me imagino. Exactamente, o sea, al no dar por concluida completa la terapia o las sesiones planeadas para ese paciente específicamente, pues sí, podemos, se puede recaer, sí, no está completo, vaya, porque tenemos que ir cachando como el bueno, puede pasar esto en el futuro, tenemos que tener este plan por si en el futuro sucede esto, ¿no? Vamos trabajando las compulsiones, las ideas, creencias que están más fuertes, creencias de sí mismo, entonces se va como reestructurando varias cosas, entonces cuando ya tenemos como todo fortalecido es cuando damos de alta, pero si se dan de alta solitos, pues no. Sí, sí, tiene que llevar todo un proceso y por eso ustedes que son los profesionales de la salud, que son los especialistas, saben el momento indicado para la aplicación de las estrategias, si las tienen que cambiar o no, y el momento más importante que es justamente el darles el alta, ¿no? Que me imagino, no sé qué te habrá dicho tu paciente cuando le diste de alta, pero pues es un cambio de vida, ser feliz, ya no tener esos temores, ya no vivir con culpas, con tristezas, etc. Sí, digo, lo tengo muy presente porque hace unos días lo di de alta, entonces recuerdo su sonrisa y como su emoción de decir, wow, nunca pensé que esto pudiera llegar a pasarme, ¿no? Y empezamos como a recapitular de cómo se fue dando su proceso y fue muy bonito, la verdad, porque también trabajamos como con esta perfección del tengo que hacer todo perfecto, no me puedo equivocar, ¿no? Entonces, en esta parte, cuando veo a mis pacientes que terminan su proceso y que les va súper bien, es, no sé, no puedo escribir como la sensación. La sensación, claro. Pero además sí quisiera que le dejáramos en claro a la gente que nos está viendo en este momento, lo decías hace rato, el proceso no fue fácil, no fue fácil. Entonces, de repente la gente puede pensar que hay una o dos terapias y ya me voy a sentir bien y ya la voy a hacer y es todo un proceso, pero que además ese proceso no siempre va a ser sencillo para poder llegar al punto de decir ya estoy bien y ya me dan mi alta, ¿no? Sino que hay muchos obstáculos que de repente se deben de sortear y que hay que tener paciencia. Claro, no es fácil, digo que no es imposible, por supuesto, tenemos casos de éxito, tenemos mucha evidencia científica de que la terapia cognitivo-conductual funciona porque funciona, pero algo que también hay que tener en cuenta es que no es lineal, no es así como que, ah, ya sesión 1, sesión 2, sesión 5, voy súper bien, y ya de repente, pum, como que otra vez volví a hacer ciertas conductas compulsivas que, entonces, ¿qué no funciona? No, a ver, espérame, vamos reestructurando, entonces podemos encontrar como que de repente vamos súper, súper bien, podemos caer tantito, no pasa nada, volvemos a subir y así vamos, ¿no? Entonces es un proceso que no necesariamente es lineal, pero que al final llegamos a la meta. Yo creo que de repente esos bachecitos o esos momentos donde puede haber algo, al final del día también se convierten en aprendizaje porque quiero pensar que el paciente también de esta manera tiene las herramientas para que si en algún momento algo llega a suceder, también sepa qué hacer, ¿no? Justamente, que les digo, no, a ver, vamos revisando qué pasó, qué sucedió, ok, y de esto qué aprendiste o de qué te diste cuenta, ¿no? Entonces, pues les digo, qué padre porque vamos súper bien y si ya pasó algo que no había pasado antes, pero sucedió en este momento, ah, pues trabajamos con ello. Y así, justamente como dices, en el futuro ellos tienen más herramientas o ya es como el de, ah, yo me acuerdo que en terapia vimos bla, 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 entonces ya como que tienen más recursos. En esos procesos, ¿qué tan importante es la participación de la familia? Lilia, quiero retomar, por ejemplo, lo que nos decías de la persona que se tardaba mucho tiempo en el baño. Ahora, en el momento en el que ya la persona acude a terapia, ¿es necesario que quienes están a su alrededor, hablando de personas que están realmente cercanas, también acudan a acompañarle a la terapia o realicen algún tipo de actividad para poder fortalecer su tratamiento? Podría llegar a ayudar. Todo dependerá del caso. Ajá, todo depende del caso. Este, pero ahora sí que la terapia es contigo o sin ti. Entonces, pues si se suman a apoyar al paciente con lo que necesita, ¿no? Pues padrísimo. Pero si no está como esa disposición, no pasa nada. De todos modos podemos trabajar con el paciente, pero sí, sí pueden aportar, ¿no? Que vamos, digo, yo doy terapia individual y realmente se ocupa la terapia individual para estos casos. Entonces, vamos revisando con el paciente cuáles son estas conductas que no le ayudan, que lo está reforzando, probablemente la familia también está por ahí, no sé, de, bueno, está bien, no pasa nada, sí, bla, bla, bla. Y eso hace que se siga dando este ciclo como adictivo de una u otra forma, ¿no? Entonces, bueno, al hablarlo aquí en terapia, es decir, bueno, te queda de tarea, por ejemplo, hablar con tus papás o hablar con tu familia, que ya no te, vaya, como que ya no te siga en el juego en tal cosa y tal cosa, ¿ok? Entonces ya es como el paciente habla con su familia y ya su familia le puede ir ayudando con ciertas cosas, ¿no? O también ayudar a hacer de contención emocional, porque no es fácil, ¿no? Es el atravesar este proceso solito, solito, pues no es fácil, ¿no? Pero sí tenemos como esos apoyos en el que decimos, pues es que me siento como súper ansiosa, pero igual y sé que esa persona tiene fe en mí, con eso puede ayudarle muchísimo al paciente. Al decir, bueno, no lo hago nada más por mí, también por mi familia, puede ser un incentivo a que se motive al cambio. ¿En qué momento alguien que tiene un TOC o varios TOCs es bueno que diga, ya, tengo que ir a terapia, esto se está saliendo de control, ¿en qué momento o cuál es el momento adecuado para decir, tengo que ir con un profesional? Cuando ya esté interfiriendo con su vida, ese es como el indicio, ¿no? Cuando decimos, esto ya me está afectando, ya sea en mi vida personal, con mi pareja, o en mi trabajo, o con mis amigos, o sea, por ejemplo, que o yo ya me estoy lastimando sola, o ya me estoy arrancando el cabello, o con mi pareja ya tengo muchos problemas por estas conductas que tengo, o hace rato decías de las compras compulsivas, que te decía, puede que sea un TOC. Entonces, ya sobregiró la tarjeta, ¿no? Ya tienen muchas deudas, ahí también podemos ver problemas en pareja. Con la familia, como te decía hace rato, ¿no? Que tarda las horas de la vida en el baño, entonces las otras personas ya no pueden entrar, o que pagan mucho de agua, o que pagan, no sé, tratamientos especiales como para la piel o jabón especial, ¿no? Porque como te lavas las manos muchísimas veces al día, ya necesitas un jabón especial que está carísimo, o en el trabajo que dices, no, pues es que ya tengo problemas con mis compañeros de trabajo, porque el orden, ¿no? Hace rato decíamos el orden, porque tengo que tener cierto orden, y si no está este orden, entonces yo no puedo trabajar, y ya les caigo súper mal a todos los que están al lado. Entonces, ahí también podemos llegar a tener problemitas. Y de repente yo creo que tendemos a confundir, ¿no? Cuando vemos ese tipo de actitudes en las personas, empiezan, ay, es que es muy chocante, o ay, es que es muy fastidioso, o ay, es que ni te la acerques porque es muy perfeccionista, pero no sabemos que detrás de esos calificativos, o de esas acciones en la persona, hay un problema serio, ¿no? Que hay un trastorno, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto pueden llegar a afectar, por ejemplo, este tipo de comentarios a las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Me lo respondes después de la pausa? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. Esto es Sanamente en la Señal de Radio y Televisión de Guerrero. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por continuar con nosotros en la Señal de Radio y Televisión de Guerrero. Le recuerdo a todos ustedes que tenemos un número para que nos hagan llegar sus mensajes con la sugerencia de temas, propuestas, e incluso también si en algún momento ustedes quisieran ser parte del programa, dándonos testimonio de algún tipo de situación que hayan pasado en el tema mental, no sé, casos de depresión, de ansiedad, de algo que ustedes quieran compartir, también es válido, lo podemos hacer, ya en alguna ocasión lo hicimos, y también es esta invitación para todos ustedes. Si quieren hablarlo de manera abierta o también en el anonimato, podemos tener esa charla con nuestro especialista y ustedes guardando su identidad. Así que si también quieren compartir algo con Sanamente, de manera directa, con su testimonio, van unos mensajitos 74-42-39-8421 o también a través de los comentarios en las redes sociales o vía inbox en la página de Radio y Televisión de Guerrero en Facebook, pueden ahí también dejarnos su sugerencia, su comentario, y con mucho gusto les estaremos dando seguimiento. Hoy estamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, y le preguntaba yo a nuestra especialista invitada el día de hoy, a Fabiola Benítez, acerca de cómo de repente también podemos afectar con nuestros comentarios o nuestras actitudes a quien está padeciendo un trastorno. Muchas veces digo por la ignorancia, porque lo decía hace rato, podemos catalogar a la persona como de fastidiosa, como de chocante, como demasiado ordenada, perfeccionista, pero no estamos pensando más allá en que a lo mejor tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Yo creo que pocas veces nos pasa por la mente, ¿no? Entonces, esto puede llegar de alguna manera también a afectar a las personas que lo padecen ya en un estado fuerte, trayendo de nuevo cuenta el caso que nos platicabas de la persona que te decía, es que si esto ya no funciona, voy y me interno, ¿no? Y me imagino que también a lo mejor ya muchos de los comentarios o de las acciones de las personas a su alrededor también le estaban afectando. Claro, imagínate que cualquier persona que sufre un trastorno, o que llega con algo a terapia, es porque ya trae dolor, ya trae malestar. Entonces, digo, solamente ella o él sabe qué tanto le duele lo que le está doliendo. Claro. Entonces, imagínate cargar con esta culpa, con este miedo, con esta angustia constante todo el tiempo prácticamente, de que algo va a suceder o algo va a pasar y que aparte, o sea, es como si esa persona trajera una piedra enorme en la espalda y que aparte vienen como estos comentarios, ¿no? Que le están picando en la herida y le pican y le pican y le pican. Entonces, sí, sí genera como mayor malestar. Y llega ese punto donde, como te decía hace ratito, ¿no? Pues es que ya no sé qué voy a hacer. O sea, ya he intentado como varias cosas y si yo ya no puedo con esto, pues me interno en el pabellón, ¿no? Claro. Entonces, se puede llegar a dar que la persona ya llegue a un punto en donde no solamente es ansiedad, sino también es depresión, ¿no? Ahora, ese grado de depresión puede, ya sabes, puede llegar hasta esa situación en donde ya vengan como ideación suicida, ¿no? O que ya haya un plan suicida, ¿no? Porque dicen, pues es que esto no se me va a quitar o qué voy a hacer con este malestar, pues es que no tiene remedio, ¿no? Mi familia me molesta, no tengo el apoyo, me siento súper mal y ya no sé qué hacer, pues es más fácil terminar con mi vida. Entonces, pues estos comentarios, en vez de ayudar, dan para abajo, para el paciente. Y pregunto esto justamente porque se nos hace muy fácil de repente juzgar al otro, ¿no? Y me gusta mucho que hablemos también del tema de la empatía, que siempre nos pongamos en los zapatos del otro. Y es que de repente, cuando nos damos cuenta ya dijimos las cosas, a mí de repente eso me pasa y, híjole, chin, ya dije esto, la regué. A lo mejor hice sentir mal a la persona y ahí voy y pido disculpas. Y sí nos falta un poquito más, yo creo que en ese sentido, el trabajar la empatía, ¿no? Con el otro, en lugar de, oye, ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Por qué te sientes así? ¿O por qué actúas de esta manera? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? Entonces, como que tendemos siempre a juzgar, a burlarnos. Entonces... O a minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Sí, así es. Justamente de eso que quería tocar, ese puntito, ¿no? Como el decir, ok, cuando vemos a otra persona que tiene ciertas conductas que no son como las más saludables ya, o que decimos, a ver, ya se está repitiendo, 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 y esto no va bajando, ahí es como cuando podemos decir, en vez de enojarme con él o en vez de enojarme con ella, me puedo acercar y decirle, oye, fíjate que he notado que tienes estas conductas, ¿no? Y te lo digo con mucho amor, me gustaría ayudarte. O sea, ¿cómo podemos juntos resolver este problemita? Porque parece que ya es un problema, ya que en vez de ir reduciendo la frecuencia, lo que está pasando es que va en aumento. Y si sigue en aumento o si sigue con esa constancia, va a haber un punto en el que ya va a generarte a ti un problema. O ya nos va a traer un problema, ya sea como de pareja o de familia, ¿no? Sí, claro. Entonces, el tener este acercamiento con la persona, el decir, bueno, no sé, igual yo nunca he sentido un toque, pero por lo que he escuchado es muy molesto, es muy angustiante. Entonces, el poder hablar con ellos, hacer este acercamiento y decir, probablemente estás sufriendo mucho, entonces mejor me acerco y le doy mi ayuda, ¿no? Como el decir, bueno, igual yo no soy como un profesional de la salud mental, pero te ayudo a buscar uno. O el decir, ¿cómo te puedo ayudar? Me encantó todo esto que dijiste, porque además es como palabras con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor, porque también a veces queremos ayudar, pero no decimos las palabras que hagan sentir al otro que realmente estamos preocupados por ellos o que estamos escuchando lo que nos están diciendo de cómo se sienten, de cómo están pasándola. Y creo que muchas veces el no utilizar esas palabras adecuadas pueden hacer sentir al otro todavía peor. Exacto. Como una carga, como me están juzgando, como nada más estás burlándote o estás siendo metiche de mi vida y demás, y podemos tener como una reacción negativa o hasta violenta de parte del otro, ¿no? Así es, ¿no? Que es como el de, si no lo haces como con este cariño, con este amor, como te decía hace ratito, podemos como llegar a interpretar, del otro lado, imagínate que yo soy la persona con el TOC, puedo llegar a interpretar que me están agrediendo. Entonces, al ver o al interpretar que la otra persona me está agrediendo o me está minimizando o me está haciendo así como el de, ay, no, estás exagerando, entonces lo que va a generar en mí es que yo me defienda. Esta era la defensiva. Entonces, si yo estoy viendo que la otra persona me está agrediendo, lo natural va a ser que me defienda y en vez de abrir este panorama y decir, bueno, sí, creo que necesito ayuda, lo que se va a generar es que no, no, o sea, lo está diciendo porque le caigo mal o que le importa. Me quiere molestar, me quiere molestar. Entonces, pues, menos cambio vamos a ver ahí. Ahora, hay muchas veces, y esto lo voy a preguntar por un amigo, este, cuando las personas tienen esas ideas catastróficas, por así decirlo, como de, no sé, se enteran de algo y, ¿y si pasa esto? ¿Y si ocurre aquello? Y empiezan a maximizar la situación. ¿Eso también es como un TOC? Eso como tal que estás diciendo, puede ser ansiedad generalizada. Entonces, digo, la ansiedad en general, ya ves que te decía, es como si tuviéramos un tema enorme, ansiedad, entonces de ahí se van dividiendo en subtemas, ¿no? Entonces, está la ansiedad generalizada, está el TOC, está el trastorno de pánico, y así, hay varias ansiedades. Entonces, esta parte donde me dices como que catastrofizo, y pienso que lo peor que puede suceder es lo que va a suceder, podríamos llegar a verlo mucho en ansiedad generalizada. El TOC, lo característico del TOC, es que hay una conducta compulsiva, o sea, esta conducta que no la puedo dejar de hacer. O sea, si hay como mucha rumiación, hay mucha preocupación excesiva, que es esta parte de la ansiedad, la obsesión, solamente que aquí lo que vamos a ver como en resaltado va a ser esta conducta compulsiva, esto que no puedo dejar de hacer, y lo hago, ya sea para que no pase esto que estoy pensando, o lo hago para reducir mi malestar emocional, o las dos cosas. Perfecto. La gente que quiera tener una mejor calidad de vida, la gente que quiera tener un tratamiento, que quiera consultarte, ¿cómo lo pueden hacer? Ah, bueno, lo pueden hacer a través de WhatsApp, me pueden mandar un mensajito, al número 22, 23, 24, 54, 20, o me pueden ver a través de mis redes sociales, en Facebook, o en Instagram, como psicóloga Fabiola Benítez Noguera. Además de temas de TOC y demás, ¿qué otro tipo de conductas, o de problemas que tienen que ver con la salud mental, pueden tratar contigo, para quienes a lo mejor por ahí nos están siguiendo, y digan, bueno, no tengo un TOC, pero a lo mejor me puede ayudar en esto? Mi especialidad es la ansiedad, la depresión, entonces, por ejemplo, ansiedad generalizada, ansiedad social, trastorno de pánico, TOC, estrés postraumático, depresión, problemas de relaciones interpersonales, cuando vamos viendo que, digo, el foco, el reflector es las parejas, ¿no? Entonces, cuando hay problemitas de autoestima, vamos a ver problemas de pareja, entonces, tratamos eso, o problemas para relacionarnos con los demás, también, mi especialidad mía, entonces, autoestima, quieren trabajar autoestima, seguridad, el poder, no sé, cuando ya se encuentran como muy desmotivados, o ya se sienten como estancados en su vida, que dicen, pues es que, como que ya no veo para dónde, también podemos trabajarlo. Perfecto, pues ahí está, amigos, para que ustedes lo vayan considerando, y sobre todo, que se den la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, de verdad que la terapia puede cambiarnos, y abrirnos, ampliar nuestro panorama, y lo digo porque en lo personal también, he tomado terapia por algunas situaciones, y créanme que se van a sentir mucho, mucho mejor, ya es tiempo de que le demos la importancia que debe, a la salud mental, lo platicaba con otra de nuestras invitadas en algún momento, que me da mucho gusto ver que muchas figuras públicas, hablan abiertamente de problemas de depresión, de problemas de ansiedad, veíamos hace poco a Alejandro Sanz por ahí publicando algo, y que también hablan de cómo la terapia les ayuda a controlar, todas esas situaciones que se van presentando en su vida, y cómo cambia su vida para bien, a través de la terapia, así que el objetivo de Sanamente es justamente eso, darle las herramientas, sabemos que con un programa no les vamos a resolver la vida, o el problema que tengan, pero sí el que se animen de decir, quiero ir a terapia, quiero vivir mejor, quiero ser feliz, quiero vivir contento, y que ustedes tengan las herramientas, y las estrategias, para ir resolviendo esas situaciones, no sanas, que se nos van presentando en el camino, como siempre Javiola, muchísimas gracias, por recibirnos aquí en tu consultorio, gracias a ustedes, a ti, y al equipo de producción, que están haciendo esto posible, de verdad, de esta parte, en donde están rompiendo esa barrera, para que se den a conocer estos temas, es increíble, así que, gracias por la invitación, pues nos vemos pronto, si nos recibes aquí de nueva cuenta, esto es Sanamente, gracias a todos los que se conectaron en redes, en YouTube, compártanos, para poder llegar a más personas, esa es la única forma, en la que podemos romper esas barreras, como bien dice Fabiola, y que ustedes nos pueden ayudar, que es compartiendo, recuerden que estamos todos los martes, a las 9 de la noche, con un episodio nuevo, y que estamos tomando siempre en cuenta, cada uno de sus mensajes, y sus sugerencias, yo soy Adriana García, gracias por acompañarnos, en la señal de radio, y televisión de Guerrero, hasta la próxima. ¡Gracias!